El Ministerio de Educación lanzó este pasado domingo 26 de diciembre el servicio de información CIES dirigido a todos los alumnos que rindieron la prueba de selección universitaria este año 2010. El sitio web www.cies.cl entrega información oficial sobre egresados, carreras y distintas instituciones universitarias del país para el proceso de postulación. Y esto es nuevo, o sea, el ministro, ¿no es cierto?, abre un portal donde va a estar toda la información relativa a la enseñanza superior en todos sus ámbitos, vale decir, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, para que el laborado y el alumno informadamente haga la mejor elección. La página además informa respecto de las carreras, expectativas laborales, lo que significa el grado de exerción, las formas que tienen a proyectarse en la comunidad, las rentas que perciben, entre otros. Además, el CEREMI se refirió a las esferas fundamentales del sitio web. Abarca tres etapas, el futuro laboral, o sea, la proyección, abarca la institucionalidad de los procesos, la acreditación, qué currículum tienen, que si están reconocidas, etc. Y finalmente, la información financiera, o sea, cuál es su estado financiero, si realmente se sustentan económicamente, porque ustedes saben que muchas veces han producido algunos eventos en algunas carreras, primero, no tienen mercado laboral o simplemente no cumplen con las expectativas financieras y se cierran. Finalmente, los jóvenes de Chile que rindieron la PSU solo deben ingresar a www.cies.cl y averiguar respecto a sus necesidades tanto laborales como académicas. ¡Gracias!